Y entre esta siberia y edad Y entre las luces una bandera verde, blanco y rojo activos Se ve el caname entre la sierra y en polvados mis lentes caros Un signo de pesos en un costado Se ve que el tiempo se hizo mi amigo Me hizo más rico y algo más sabio Y encabezando la caravana La lluvia entra por la ventana Un juguetito que no me falla Un X3 con muchas agallas Y amelado algo reservado Unas caderas y unos labios Y a muñequita de copiloto Un beso sabor a don Julio Me ha dado y se va Rompo a la ciudad La velocidad Me ha relajado Y pura vida reza viejona Sus compas jocan bastidas y dice ¡Sus! ¡Sus! Entre copas y cerveza Y botellas Y botellas son Julio setenta Tentativamente bueno Otro trago que mal me aconseja Y llanto Un grado soy aventado Me relaja el humo del cigarro Y ya me siento algo perdido Me aliviano en el recorrido Y piloto en cuatro plazas Me acelero Si siento amenaza Y una corta que me acompaña Que a la cintura me abraza Y paso desaparecido Por las rutas Entre los caminos Mis amigos Me despido Pero que andamos Al tiro Y se va Rumbo a la ciudad La velocidad Tiende a relajar Música 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 ¡Gracias!